Yo conozco las verdaderas razones por las cuales salió Álvaro Sangüesa y no tienen que ver con Lucho Jara. No, y efectivamente, y esa la sabe Álvaro. Y es Álvaro la única persona que tiene potestad, de verdad, para en vez de callar o disipar ese humo, contestarlas. Porque yo te puedo dar las mías, las razones por las que yo dejé de estar en ese panel, las razones por las que yo en el mes de agosto salí de mega y te juro que a día de hoy, a pesar de que incluso, yo recuerdo a Larry Mow, que me dio como cesto porque parecía que yo estaba feliz y contento, pues no. Yo me sentí muy triste, me sentí muy complicado en muchas circunstancias. A mí se me dieron unas razones, mi empleador las hizo, yo las acatecaba a salir. Pero tú puedes dar fe de que no tiene ninguna relación con eso. Ese es el punto. Lucho Jara no tiene ninguna, ninguna, ninguna relación con la salida del señor Álvaro Sangüesa de Lucho. ¿Y por qué no lo dijiste antes, Manu? Pero mira, si lo he dicho siempre. Yo salí mucho después. Manu, perdón, tú estabas ahí, trabajaba y hay veces que no trabajas en los lados y te lo sabes todo y de verdad siempre tengo la confianza de lo que hice. Entonces, tú estabas ahí. Se especuló mucho que Álvaro Sangüesa salió por aires de divismo, que ya no saludaba a la gente del equipo, que ya no quería trabajar como estaba trabajando en un comienzo y que simplemente quería hacer el móvil y chao. ¿Es cierto eso o no? Yo lo que te puedo decir es que... No, 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 dime. ¿Sí o no? Es que no, no lo sé. Pero Manu, tú trabajabas ahí. Perdona, yo te voy a explicar. Durante los dos años y tanto, tres años que yo estuve en el Mucho Gusto, Álvaro Sangüesa todos los días, prácticamente todos, estaba en la pauta. Y él hablaba de sus pautas. Y yo como compañero, sí, hablábamos de música porque le gusta la salsa y tal, pero yo no tenía mucha más implicación porque él llegaba a la pauta. Obviamente cuando terminaba, a las dos de la tarde y al día siguiente no le veíamos porque él iba directamente a hacer su móvil. Dejó de trabajar como en un principio porque eso también mucha gente del equipo dijo que en el fondo, y que se entienda, era aire de vivimos. Y perdón, Manu, pero tú trabajabas ahí. Pero no es que te sea súper sincero. No creo que no se haya comentado al minuto de la pista y los comentarios de algo. Yo creo que cuando tienes tú un conflicto intelectual por tu trabajo con una empresa, eres tú la única persona que en un momento dado debieras decirlo. A no ser que sea la empresa la que haga un comunicado. Tú si me preguntas a mí las razones de por qué yo dejé de estar en el panel del mucho gusto, te lo explico tranquilamente y yo no tengo ningún problema. El señor Álvaro Sangüesa, a mí lo que me dio rabia, ojo, y le dio un poco a todo el equipo, eso te lo puedo decir, porque se habló, es que de repente vayas peregrinando por los programas, contando cosas que no son. O por lo menos dando como una especie de pena, una rabia. O sea, Álvaro Sangüesa es un mentiroso. No, no, tendrá su verdad o sus razones, pero obviamente no eran las que se vivían o se palpaban. Pero qué cosa había hecho. ¿Cuándo me lo encuentran con Guadujara? Me pueden decirlo. Tú dijo que no la había llamado, ¿te acuerdas? Sí, pero de que no la había llamado, de que no la había apoyado, de que si casi había sido. Pero eso lo dijo sobre el escenario, ¿por no? En primer plano, lo que él dice, de todas las personas del matinal, te han llamado, que es la pregunta de Francisca y Julio César, la verdad es que Luis Jara es el único que no me ha llamado. ¿En qué minuto nosotros interpretamos que Álvaro Sangüesa culpa de su sanidad? Perdón, pero déjame terminar, por favor, un segundo. En el programa de Sergio Lagos, Michael. ¿En qué minuto interpretamos? En el programa de Sergio Lagos, voy a buscar textual, pero no lo cuenta de la sanidad. No, 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 pero acuérdate que habla de una envidia. Espérame, quiero hacerle una pregunta, porque si nos estamos culpando de las pifias, ¿qué dijo ese día sobre el escenario que hizo que la gente pensara que era Luis Jara el que tenía la culpa?